Chicos, me encuentro con Yerimuá, 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 Yerimuá Hola speakers, ¿cómo están? Yo espero que muy bien El año pasado todos recordamos que se estrenó la famosa serie de Merlina La cual tuvo un éxito rotundo en todo este pinche planeta Sin embargo, desde que se volvió viral esta serie Muchas personas se empezaron a sentir como Merlina y empezaron a imitarla Y todos al ver eso, se empezaron a burlar Pues les parecía absurdo que hubieran personas que se sintieran como ese personaje Hasta que apareció este año una chica muy icónica La Yerimuá Yerimuá, la que trae los chacales por detrás ¿Qué? Y no me malinterpreten, Yerimuá no tiene la culpa de nada Ella solo hace su contenido y tiene un público fiel Que la adora por lo que hace y dice debido a que es muy espontánea Pero ahora resulta que con toda la fama que se ha ganado Han empezado a aparecer personas que dicen ser como... Ella Yerimuá, 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 hola Yerimuá ¿Qué tal? ¿Qué? Yo soy la traca Este video va a estar muy XD Oiga Pero antes de seguir, quiero agradecer a todos los miembros del canal Que están apareciendo en este momento Tatania Galo José XD Estefani Tarango Alan Cafe Joansón Calzón Flavia Carlos Oliva Alejandra Cantur Suez Berri Pauli Zuleta Gloria Ivette Piña Edwan Slim María Eugenia Yamil Enzosa Dante Wu Max Aguirre El Mister Sandy Reyes Sofía Guadalupe Mirocu Graciela Herrera No Aleat Todo Tomás Olivera Gael Sebastián RL Ariel Dx No Soy Mirsus Tobias Piojo Insano Kurumi Chan No Se Taka Taka El Navid Carla Mariana María Velázquez Esti 3930 Neko Kun Carme Carmona Jova Aysi Flan Daniel Game Achiko Palado Boy Joaquin Guzmán Silvia Patricia Jeremiel Pro 77 Itzamar Aljali Lucas Dalalese Albili Terrecalde Delgado Medina Sofía Javiera López F Ankerica Pija Erika Lacron Nakamura Chiro 0308 Erika Miku Porque sin su ayuda, el canal se iría a la burger Y no le podría dar de comer a mis 5 hijos No es mentira, tengo 5 Así que si tú también quieres apoyarme de esta forma para aparecer en los videos y obtener emoticones exclusivos, lo único que debes hacer es unirte a los miembros del canal dándole click al botón que está al lado de suscribirme, o sea, aquí. Sigamos con el video, mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speck, y para empezar hay que resumir quién es Yeri Mua, pues a pesar de que es muy reconocida en todo TikTok, igual no falta la persona que no sabe quién es ella y por qué todo mundo se la pasa diciendo, traca. Solo se cayó esta cajita ¿Qué habrá adentro? ¡Qué traga! Yeri Mua es una creadora de contenido mexicana que cuenta con más de 18 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, y aunque pareciera que siempre ha sido muy querida por la comunidad de internet, la verdad es que no siempre ha sido así, pues anteriormente había tenido muchísimas polémicas, las cuales siempre eran por sus exparejas o por su manera de expresarse frente a algunas situaciones. ¿De qué mierda me sirve tener 20 millones de sesiones en TikTok? A mí me interesa ganar dinero. Sin embargo, después de tantas polémicas que le ocurrieron por sus exparejas y su manera de expresarse, la gente hoy en día la quiere más, y ha ganado muchísimo más público debido a su música y también a sus particulares expresiones conocidas por todo el TikTok. Y es aquí donde la cosa se pone cringe o XD, como a ti te parezca. Yo aquí simplemente estoy para mostrarles el tema, y ustedes son los que van a ir opinando en los comentarios. Y es que resulta que ahora, empezaron a aparecer personas que quieren actuar como la Yerimoa, imitando sus expresiones, como esta chica. Chicos, hoy ya me encuentro con Yerimoa. ¿Yerimoa? Yerimoa, eres tú. Hola chica, yo soy Yerimoa, la que trae los chacales por atrás. ¡Troco! ¿Qué? Y es que esta chica que acaban de ver, se encuentra en el perfil de su amigo llamado Gerardo Carpio, y al parecer a su amigo, le encanta grabarla diciendo que ella es Yerimoa, y él, Cry, pero del tianguis. Soy muchacho con el fronteo azul, una perla negra con Red Bull. Y la verdad es que por momentos, hacen pensar que tienen problemas de personalidad múltiple. Y más, cuando parece ser que no son los únicos que tienen esos problemas en su cabeza. Pues también hay chicas como esta, que dice que Yerimoa la copió en todo. Ay, Yerimoa me copia hasta las expresiones. ¿Pero por qué? Porque, o sea, yo también digo traca y qué, y, o sea, ella también lo empezó a decir, y pues no se me hace justo porque yo lo decía primero. Ah, sí, con estas mamadas me encuentro en internet, así que dejen su me gusta, me sacrifico bastante por ustedes. Pues eso de que hasta dolen los chacoles por detrás, o sea, yo, yo, eso es mío. ¡Me cago en la p***! ¡Ya! Pero volviendo al caso más particular de nuestra Yerimoa y el Cry del tianguis, hay que decir que no es la única personalidad a la cual quiere representar o dice ser. Pues también dice que es la Kimberly Loaiza. Me encontré con Kimberly Loaiza toda hermosa. Kimberly, Kimberly, Kimberly Loaiza, Kimberly. Hola, yo soy Kimberly Loaiza. Y espérense, espérense, aún no se descontrolen, porque no es la única personalidad que tiene esta chica, ya que también dice ser una famosa cantante colombiana, la Karol G. Me encontré con Karol G y vino Anuel a quitarme. No, mi amor, no eres la bichota. Y como claramente no es ninguna de las personas que dice ser, obviamente en los comentarios empezaron a escribirle a quién se parecía realmente. Y la verdad, es muy gracioso con lo que la compararon al final. Xiao Xiao creció muy rápido. Xiao Xiao está en Perú. Carita sonrojada. Carita llorando. Se parece más a Xiao Xiao que a Yerimoa. Bueno, creo que era normal que la compararan con Xiao Xiao, que para el que no sepa quién es, le recomiendo ver a mi video que publiqué hace un tiempo. Pues básicamente es una señora asiática que se hizo meme viral hace unos meses por su manera de cantar y enojarse y, bueno, también por su apariencia. Pero, en conclusión, no hace falta decir que todo lo de esta cuenta es broma. Es decir, obviamente todo es actuado y lo hacen nada más para llamar la atención. Aunque, ojito, eso no quita el hecho de que para algunos esto puede ser bastante cringe y para otros puede ser bastante XD. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Y claramente van a seguir saliendo más personas que quieren actuar como la Yerimoa o simplemente quieren decir sus palabras porque todos debemos recordar que esta chica sigue siendo tendencia en TikTok. Y es que hasta un niño hace poco se hizo viral por decir sus palabras. Yerimoa, la que te las materias por detrás. ¿Qué traca? Bueno, al final de cuentas, con todo esto que viste, hazme saber en los comentarios lo que opinas de todo este tema. Los estaré leyendo a todos. Y mientras tanto, aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir, bye.